Ah, es que tú, tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre? Bueno, pues eres mi padre. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hoy por hoy, Ángels Barceló. 9 y 4 minutos de la mañana, 8 y 4 en Canarias. En el abierto, Nacho Corredor, Eduardo Madina y Carlos Sánchez. Y saludamos a esta hora a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del Partido Socialista. María Jesús Montero, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué ha pasado para que el PSOE, que llegó a tener 25 diputados en el Parlamento de Galicia en 2005, tenga solo 9 después de estas elecciones? Bueno, yo diría que lo más importante para poder aproximar esa situación es leer lo que los ciudadanos han expresado a través de su voto y, por tanto, lo primero que podemos constatar es que no ha habido un trasvase entre, diríamos, los clásicos bloques de derecha e izquierda. Es decir, que el comportamiento, la distribución de ese voto se ha comportado de la misma manera, por lo que, evidentemente, queda demostrado que de lo que se trata o lo que se ha producido es justamente un debate al interior de Galicia, sin que el debate nacional haya tenido una incidencia, puesto que no ha habido un trasvase del PSOE al PP o del PP al PSOE, ni de ninguna situación de las que cabría esperar si realmente esa hipótesis fuera cierta. Y, en segundo lugar, pues yo creo que es bastante obvio que los ciudadanos han percibido que el principal partido de la oposición, que era el bloque nacionalista gallego, algo que no podemos perder de vista, pues era el que reflejaba la mejor posibilidad de impulsar un cambio que muchos ciudadanos lo veían absolutamente necesario y que, por tanto, han depositado su voto en esta fuerza política que explica la caída del número de escaños, del número de votos del propio Partido Socialista. Y creo que, en definitiva, de lo que se trata es justamente de saber leer, interpretar esa cuestión, porque estamos convencidos de que en Galicia no habrá un cambio de gobierno si no es hegemónico en la oposición el Partido Socialista, que es el que vertebra ese tipo de alternativas en todas las partes del territorio español. Pero, ¿por qué ha conseguido el BNGA ser capaz de transmitir que ellos eran los que iban a poder con el cambio en Galicia y no lo ha sido el Partido Socialista? ¿Por qué ha conseguido el BNGA movilizar al electorado y no el Partido Socialista? Pues, mire, yo diría que por dos razones fundamentales. La primera, porque partíamos justamente de que el Partido Socialista era la tercera fuerza política y el BNGA era la segunda fuerza política. Es decir, que los resultados de las elecciones anteriores habían reflejado o habían puesto al Partido Nacionalista Gallego justamente al frente de la oposición. Y se ha hecho una campaña en ese sentido por parte del BNGA, que ha sido una campaña que ha cosechado unos resultados que para ellos han sido favorables en el sentido de intentar seducir que todo el voto, que justamente quería impulsar ese cambio y quitar al Partido Popular del Gobierno de Galicia, lo tenían que canalizar a través de ellos. Y, en segundo lugar, y creo que también es importante trasladarlo, nosotros que tenemos el mejor líder natural que se puede tener en Galicia, es una persona que se incorporó en la última etapa, ya justamente un poco antes de la convocatoria electoral. Estoy convencida que, entre otras razones, el señor Rueda convocó anticipadamente las elecciones para no dar tiempo al señor Besteiro y ahora lo que tiene por delante es justamente el desarrollo de un proyecto en Galicia que permita hacer lo que hacemos en todos los territorios, que es consitar la fuerza del cambio a partir de nuestra propuesta, de nuestros equipos y de nuestro liderazgo. Pero, vicepresidenta, que un candidato, que el candidato socialista llegue tarde, es responsabilidad del Partido Socialista, que además en las últimas cinco convocatorias ha tenido cinco candidatos diferentes. Sí, efectivamente. Nosotros, ustedes conocen que el señor Besteiro no es una persona nueva en la política gallega, es una persona que ha estado apartada de la política gallega siete años por denuncias del Partido Popular que terminaron en nada, pero que evidentemente lo quitó del foco político y del reconocimiento de los ciudadanos con la sigla del PSOE. Es la persona adecuada y es la persona que va a pivotar para el futuro el cambio en Galicia y un proyecto ilusionante que permita ese liderazgo transversal que vamos buscando en todos los territorios de que, más allá de la militancia del Partido Socialista, los sectores dinámicos de la sociedad en todos los sectores sanitarios, educativos del sector de la dependencia, pues efectivamente encuentren una alianza en el Partido Socialista para la defensa de sus intereses. Pero, ¿se puede aspirar a ser una opción de cambio? Y ya no le hablo sobre Galicia, le podría poner también el ejemplo de Madrid. ¿Se puede aspirar a ser una opción de cambio si en cada convocatoria electoral hay un candidato diferente y en cambio hay otros candidatos y en el caso de Galicia es el caso de Ana Pontón que lleva cuatro años trabajando, trabajando a pie de calle para conseguir los resultados que ha conseguido? Claro, eso depende del análisis que se hace por parte de cada federación, de cada partido cara a las elecciones. Nosotros estamos convencidos que la persona que necesita Galicia es José Ramón Gómez Festeiro que es un candidato que tiene por delante pues todo el reto justamente como le digo de proyectar la Galicia de la ambición, del futuro que se incorpore al tren de progreso y estamos convencidos de que lo haremos pero es obvio que la señora Pontón ha hecho su campaña teniendo en cuenta que ha estado durante todo este tiempo en Galicia y que ha cosechado unos resultados en los que yo estoy convencida de una parte de ese voto es un voto prestado si me permite esa expresión del Partido Socialista que volverá cuando este proyecto realmente el señor Gómez Festeiro tenga el tiempo suficiente para poder seguir impulsándolo porque hay buenos equipos en su entorno y sobre todo porque Galicia necesita un cambio y las políticas que Galicia tiene que experimentar tienen una pulsión que tenemos que ser capaces de movilizar a ese electorado que es el gran reto que tenemos en elecciones autonómicas justamente que todo el mundo se sienta llamado a la participación porque se comprenda que es muy importante quien gobierna en una comunidad autónoma y no solo movilizarse cuando se trata de unas elecciones generales. Pero déjeme que amplíe un foco un poco más allá de Galicia porque ahora mismo el Partido Socialista solo gobierna en tres comunidades autónomas ayer en el comité en la ejecutiva apostó el presidente por reforzar construir dijo liderazgos fuertes en las comunidades autónomas ¿por qué no se ha hecho esto hasta ahora? ¿dónde ha estado el problema para que no haya liderazgos fuertes al frente de las comunidades autónomas? Bueno, yo diría primero que nosotros hemos conseguido en Galicia el 14% de los votos quiero decir que nosotros tenemos una implantación territorial que vertebra el conjunto de España no hay ningún partido político que tenga el porcentaje de votos que tenemos nosotros en cada una de las comunidades autónomas tenga en cuenta que el Partido Popular pero con prácticamente sin ningún poder territorial vicepresidenta Correcto pero hay que tener en cuenta que hay un electorado y que hay una fidelidad al Partido Socialista que no la tiene el Partido Popular por ejemplo en Cataluña que tiene escasamente un 6% de los votos o que no la tiene en el País Vasco y eso no le desacredita a la hora de presentarse como una opción para gobernar en el conjunto de los territorios quiero decir con esto que el trabajo que queda por delante es un trabajo duro que no son unos resultados que a nosotros nos gusten que evidentemente aspiramos a obtener una mayor confianza del conjunto de los ciudadanos y que eso es lo que vamos a trabajar durante estos cuatro años y cuando el presidente se refería a esos liderazgos transversales lo que quiere decir es que la Comisión Ejecutiva Federal que es el órgano de dirección del partido tiene que estar al servicio de cada uno de los territorios justamente no solo para activar al Partido Socialista sino para concitar la alianza del resto de sectores progresistas que se movilizaron en el 23J que vieron la importancia de frenar a la ultraderecha y ese mismo discurso lo tenemos que llevar a cada una de las elecciones sean las elecciones que sea porque como ven ustedes el porcentaje de participación varía mucho si se trata de elecciones autonómicas o si se trata de elecciones generales y por último si también le quiero decir que el propio Partido Socialista ante los resultados del 28 de mayo convocó las elecciones generales el Partido Socialista y el presidente se hizo cargo en primera persona de esa situación y los resultados después del 23J lo que provocaron o lo que dieron es un apoyo a que el gobierno siguiera trabajando en las políticas de progreso que viene desarrollando con importantes inversiones como las que conocimos en el día de ayer a usted del Partido al servicio de los territorios yo no sé si es al contrario de lo que estaba pasando ahora o a una enmienda al modelo del partido en este tiempo que parece que es los territorios al servicio de Moncloa para potenciar la figura de un líder la figura de Pedro Sánchez olvidando precisamente a los territorios y los liderazgos de los territorios no justamente para nada para nada al revés de lo que se trata cuando uno no tiene en un territorio en una comunidad autónoma los resultados que desea es justamente ver los ámbitos de mejora que desde la dirección ejecutiva tenemos que desarrollar para justamente potenciar esos liderazgos potenciar el partido en cada uno de los territorios y eso significa justamente volcarnos desde la dirección federal con nuestra presencia con nuestra pedagogía con nuestras políticas animando a los sectores en definitiva contribuyendo todos en uno porque esto es un proyecto único el proyecto del Partido Socialista su gran grandeza es que es un proyecto que se presenta en cada rincón de España y que todos los compañeros somos necesarios y tenemos que ser capaces de sumarnos unos a otros nuestra presencia institucional en el conjunto de comunidades autónomas no es la que le gusta al Partido Socialista pero siempre todos trabajamos por nuestra sigla trabajamos por la camiseta roja y esto significa que cuando cada compañero tiene que batirse en el territorio todos a una estamos ahí para intentar ayudarlo lo hemos hecho siempre lo seguiremos haciendo ahora y si cabe con mayor fuerza que nunca entiendo que estarán trabajando ya entonces lo digo para que después cuando se haga la lectura de los posibles resultados no digan es que no ha llegado a tiempo el candidato entiendo que están trabajando en esas candidaturas en la potencia de esas candidaturas en comunidades donde se ha perdido el liderazgo donde se ha perdido el poder estoy pensando en Andalucía estoy pensando en la comunidad valenciana se está trabajando ya en eso nosotros lo que trabajamos y en lo que cada federación trabaja es justamente cómo somos capaces de articular de explicar de convencer a los ciudadanos de un proyecto de progreso que permita un crecimiento económico como el que está registrando nuestro país y que requiere que algunas comunidades autónomas asumen fuerza para que el empleo para que la capacidad de creación de puestos de trabajo de empresa tengamos más capacidad de redoblarlo y en un proyecto que permita justamente identificar unas siglas que insisto vertebran España y que son la alternativa la mejor política socialdemócrata que se puede poner en marcha en un momento en el que los retos verdes el reto digital el protagonismo de la mujer tiene que tener un hueco en la agenda significativo y podamos frenar el avance de una derecha que tiene una alianza con la ultraderecha que ustedes han visto indistinguible y que por tanto nos permita seguir en esa senda de tener a España como orgullo en el conjunto de Europa como un país que se preocupa de su gente y que sobre todo es atractivo para la inversión económica de botón de muestra la inversión anunciada ayer por Microsoft de 2.000 millones de euros la más importante que hemos tenido en la historia de España en estos 40 años y que va a permitir que seamos también vanguardia en la inteligencia artificial ni más ni menos que con una empresa de este tipo para que seamos capaces de exportar esos productos al conjunto del mundo yo creo que España está trabajando en la dirección correcta hoy tenemos una reunión con el sector del automóvil para el vehículo eléctrico el sábado en Barcelona hay una reunión del Congreso Mundial de la Telefonía Móvil en definitiva justamente el gobierno sigue trabajando en todos los elementos que nos van a permitir estar a la cabeza en Europa en el crecimiento como estamos ahora pero necesitamos también el apoyo de comunidades autónomas que se dedican más a la confrontación que a poner sus competencias al servicio del conjunto de los ciudadanos ¿Piensa que les está pasando factura la política de alianzas en el Congreso con fuerzas soberanistas nacionalistas como el Venegá o como Bildu que electoralmente ellos salen ganando y de alguna manera va en detrimento de la marca del Partido Socialista? Pues si usted hace una lectura de los datos verá que no porque efectivamente de lo que lo que podemos leer de lo que los ciudadanos han expresado que es lo más importante que todos tenemos que leer no tanto los apriorismos que cada uno podemos tener y que son legítimos pero lo que hay que ver es a leer la realidad que expresa la soberanía popular a través de su voto y lo que dice justamente es que se mantienen intactos los bloques esto significa que no ha habido un trasvase de votos Pero el Venegá le dobla el porcentaje de votos al Partido Socialista Sí, pero el Venegá justamente más proclive todavía al acuerdo con los independentistas o sea que iría a favor de la tesis de que ese electorado está de acuerdo No, si yo no le estoy preguntando por la ley de amnistía lo que yo le estoy diciendo es que de alguna manera naturalizan estas fuerzas políticas con su apoyo en el Congreso de los Diputados lo hemos visto en Galicia vicepresidenta la sensación de que el Partido Socialista había bajado los brazos convencida de que el bloque nacionalista gallego sacaría más votos y con sumar con el Venegá ya le era suficiente No, es sumar perdón el bloque nacionalista gallego tiene un solo diputado en el Congreso o sea esto significa Sí, pero 25 en Galicia Sí, pero me explico me explico cuando se trata de unas elecciones generales los ciudadanos saben perfectamente quienes creen que tienen más capacidad de dirigir los destinos de España en unas elecciones autonómicas hay que partir de que el bloque nacionalista estaba fuerte era la segunda formación política con un porcentaje de voto superior al que tenía el Partido Socialista y lo que han visto los ciudadanos lo que han percibido y donde está el éxito de la campaña del Venegá es justamente en erigirse como el motor del cambio que se quería impulsar en Galicia y por tanto llevando parte de nuestro electorado que seguro es un voto prestado y que cuando el Partido Socialista vuelva a vertebrar este proyecto con nuestro candidato con el señor Gómez Esteiro pues tendremos capacidad de recuperar no solo ese voto sino de atraer a sectores progresistas que se han quedado en casa y que el gran problema que tenemos en elecciones autonómicas es que hay una parte de nuestro voto que no acude a las urnas bien porque entienda que no hay grandes posibilidades de cambio o bien porque no tenga la conciencia de que esas elecciones son tan importantes como unas elecciones generales y este es el llamamiento que nosotros tenemos que hacer a un electorado que está ahí y que en este momento no ha depositado la confianza en nuestras siglas cosa que lamentamos pero que le queremos decir que seguiremos trabajando justamente para ser capaces de poder atraer la ilusión y la esperanza sobre estas personas me gustaría que escuchara estas declaraciones de uno de los propios presidentes autonómicos del partido socialista de García Page que si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del partido popular a nivel nacional seguramente se estaba planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont si el PP hubiera perdido la mayoría seguramente el ganador era Puigdemont luego me alegro que no haya ganado Puigdemont García Page dice en público lo que otros piensan en privado no yo creo que desde luego no ser el contexto en donde se desarrolló esa frase pero bueno me resulta incomprensible que el señor Page diga esto porque uno siempre tiene que saber cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva y uno se alegra de que su marca su equipo coseche buenos resultados en los territorios y por tanto yo creo que todos los socialistas nos alegramos cuando hay un presidente autonómico que gana las elecciones con las siglas del PSOE y todos nos disgustamos cuando no es esa la realidad deme dos minutos que sé que tiene pisa además que tiene consejo de ministros deme dos minutos que me quedan dos cuestiones al margen de los resultados en Galicia por los que les quiero preguntar El artesano con Pablo Ortiz de Zarate ¿Desde cuándo está expuesto en el Reina Sofía? ¿Cuándo se expuso en el Reina Sofía? Esto es muy curioso porque el Reina Sofía lo compra en los años 90 el cuadro pero lo compra a la familia entiendo se lo compra a la familia pero lo dejan colgado en la esquina en un rincón de un pasillo de la segunda planta allí como olvidado y no es hasta 2008 cuando llega Borja Villela al museo que dice esto es una vergüenza tenemos esta obra maestra del siglo XX español aquí en un rincón y hasta 2008 no se colocó en una sala exclusiva y dignificando a esta mujer que prácticamente nadie conoce hemos dicho como se llama el cuadro si es que tiene nombre Un Mundo de Ángeles Martes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló Cadena Ser Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales Búscanos en Twitter Facebook Instagram y Youtube en la era de la inteligencia artificial reivindicamos también la otra inteligencia la que es capaz de recorrer medio mundo para ver a su equipo la que no pierde la esperanza de llegar a primera la que comparte su pasión y se emociona con sus colores en el larguero compartimos cada noche con personas que nos recuerdan la importancia de ser nosotros mismos el larguero con Manu Carreño Cadena Ser cuando te registras en la app de la cadena ser tienes el poder el poder de estar informado en todo momento de escuchar tus podcast aún sin conexión y de tener en tu móvil todas las novedades de tus programas favoritos gracias a la descarga automática regístrate el poder es tuyo app de la cadena ser adaptada a ti en la cadena ser hoy por hoy con ángeles barceló 9 y 22 minutos de la mañana 8 y 22 en canarias en conversación con la vicepresidenta primera del gobierno ministra de hacienda y vicesecretaria general del partido socialista vicepresidenta más allá del resultado electoral se ha pedido prórroga para poder continuar negociando con junts la ley de amnistía esperan no agotar los 15 días extra dicen ustedes dice el partido socialista junts dice que no tiene prisa que está ocurriendo para que no haya acuerdo bueno pues así es el sábado era el último día que podíamos presentar la solicitud para la ampliación de la prórroga una prerrogativa que recoge el reglamento y de la que hacemos uso en infinidad de ocasiones y preventivamente es lo que hemos hecho justo para que no hubiera ningún problema con seguir debatiendo seguir dialogando saben ustedes que hasta que no llegue ese acuerdo no lo haremos público y lo que sí saben también es que desde siempre hemos dicho el gobierno el partido socialista que la ley entró constitucional en el congreso de los diputados que tiene que salir constitucional y que por tanto cualquier cuestión cualquier materia técnica que se quiera incorporar tiene que perseguir esas prerrogativas que para nosotros son absolutamente imprescindibles pero entiendo que está habiendo problemas con la negociación porque si se pide prórroga si se van consumiendo los días entiendo que es que hay problemas en algún punto de la negociación bueno el acuerdo no era fácil porque si no la ley hubiera salido en el primer momento verdad y por tanto los elementos que nos separan que lo conocen ustedes perfectamente son los que tenemos que desarrollar a lo largo de estos días y ojalá lleguemos dentro de unas horas dentro de unos días nunca se puede saber a ese acuerdo que yo estoy convencida de que terminará saliendo porque la amnistía y por tanto ser capaces de pasar página para normalizar las relaciones con Cataluña es algo muy importante para el conjunto de nuestro país y por tanto nosotros consideramos como el señor Feijó por cierto considera que es necesario pasar página en Cataluña que es necesario un plan de reconciliación y creemos que este es un instrumento imprescindible para poder conseguirlo esperamos llegar a acuerdos si no hay acuerdos sobre la ley de amnistía se rebajan las posibilidades de que haya presupuestos yo diría que va a haber acuerdos y que es impensable que no haya acuerdos y que además le puedo confirmar que el gobierno de España y este ministerio está trabajando intensamente con todos los grupos políticos para que se pueda cumplir el cronograma que teníamos establecido y tener un presupuesto pactado en tiempo y en forma esa es la hipótesis en la que nosotros nos manejamos y en esa es la que el gobierno está trabajando y yo como le digo siempre este es un trabajo silencioso pero muy intenso absolutamente intenso pero que también te da una perspectiva global de lo que todas las fuerzas políticas quieren conseguir en la legislatura por lo tanto es un proceso realmente interesante y una última cuestión que compete también a su departamento esta mañana con Javi Ruiz hacíamos resumen de los beneficios bancarios de la banca internacional pero recordábamos los beneficios de la banca española que habíamos ido desgranando semanas antes hasta cuando se va a mantener el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca bueno yo creo que pone de manifiesto que la política fiscal que hizo el gobierno fue acertada de pedir un mayor esfuerzo a las empresas financieras a las energéticas para justamente dar más capacidad de defensa a la clase media de nuestro país a través de los diferentes decretos leyes de Ucrania transporte gratuito por ejemplo bajada del IVA de la luz o del IVA de los alimentos que hemos ido aprobando la vocación de estos impuestos para el gobierno para las formaciones políticas que lo conformamos debe ser continuista pero tenemos que pactar con el conjunto de fuerzas políticas para que los impuestos que están prorrogados para este año permanezcan estables durante los siguientes años como saben concretamente con un compromiso en el impuesto de las energéticas de permitir que la inversión digamos sea tenida en cuenta a la hora de abonar el impuesto para conseguir la electrificación de nuestra red que es un reto muy importante que estamos trabajando de la mano de transición ecológica que como saben ustedes España está situada a la vanguardia de este debate y por tanto son impuestos que vamos a mantener pero que tenemos que hacerlo en unos términos ya de impuestos fijos que requieren el concurso de todos los grupos políticos con los que estamos empezando a trabajar Vicepresidenta muchísimas gracias la dejo que en cuatro minutos en tres minutos empieza el Consejo de Ministros gracias y muy buenos días muy buenos días y un recuerdo para todos hasta luego